Escuchame, estamos siguiendo la respuesta al artículo de una profesora del Uruguay que escribió un artículo que se llama Felipe VI de la conquista de América y estamos en cada programa, estamos explicando los errores de la leyenda negra. Yo no tengo la menor duda que como dijo Eva Perón, la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado. Es así. Sí, porque yo digo, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos la lengua franca que nos permite unirnos en todo el continente americano? Entonces, a ver, vos que estás en Montevideo tendrías que hablar charrúa y yo creo que acá tendrías que hablar la lengua de los indios kilmeños. Chau con esta entrevista. Se acabó. ¿Cómo hacemos para entenderlo? Segundo, ¿cómo haría para entenderse un fueguino que debería volver a hablar en Selknam, Wona, con un Koya, ¿es cierto?, que debe hablar... ¿Cuál es la...? Quechua. Quechua. ¿Es cierto? Y el quechua, ¿cómo haría para entenderse con un Siux? Que también es un aborigen de esta tierra. Y con un Inuit que está allá arriba del Canadá, o Alaska, cerca del polo. Bueno, olvidémonos de un entendimiento. Pero quedémonos, aunque sea, con las tribus de los países que hoy hablan español. Es imposible entenderse un descendiente de Azteca. Ahora, me dicen los mexicanos que ellos ya están mezclados. Y si uno me dice, yo debo tener sangre de Totonaca, Azteca, y de tres o cuatro tribus más. Es imposible diferenciarse. ¿A qué lengua debería yo asumir? Y por otra parte, ¿cómo hago para escribirla? Es decir, se acabó el comercio entre los otros, se acaba el entendimiento entre los otros, y se acaba la posibilidad de trabajar incluso con la computadora. Porque la palabra computadora, ordenador, teclado, ratoncito, todo esto, no existe en las lenguas originales. Eso también se acabó. La cultura es internacional en este momento, pero en América es muy importante el aporte español. Es decir, nosotros no podemos caer en lo de Europa, que son los nacionalismos prácticamente tribales, que en este momento están enfrentando a los europeos, están generando una tercera guerra mundial, ya tuvieron una segunda, una primera, después tuvieron todas las guerras del siglo XIX. Entonces, tú necesitas una cultura que unifique. Ahora, la cultura española en América, que después también tomó su forma americana, criolla, es una cultura que une y que está evitando, o por lo menos está amortiguando, conflictos. Entonces hay que valorarla. Uno tiene que valorar las cosas del origen que sean. Y bueno, se originó en la península ibérica, y bueno, se podía haber originado en otro lugar, pero se originó en la península ibérica. ¿Qué problema tenemos con que se haya originado en la península ibérica? Lo que pasa es que ahí está la leyenda negra, que te dice, no, porque el español es inferior, mejor se hubiera venido el inglés, estaríamos súper desarrollados, mejor se hubiera venido el francés. Es racismo eso. O sea, ¿qué problema tenemos? La base en Kenia, Jamaica, y hay varios países de origen inglés, no están tan bien, ¿no es cierto? La India, ni hablar. No, lo que pasa es que piensan en los países que tienen población anglosajona, donde se exterminó a otra forma de población, pero si yo me pongo a ver la India, Bangladesh, ¿cómo le fue a los indígenas a Australia? Horrible. No, no es muy grato. Vos una vez dijiste que la cultura española también hizo, se enriqueció con los aportes locales, es decir, no podemos decir, dijiste una vez, que los idiomas autóctonos de las tribus originales de aquí de América son también lenguas aborígenes españolas, porque fue España la que las convirtió de lenguas habladas en lenguas escritas, les organizó la gramática y de hecho toma palabras, canoa, chocolate, hay varios términos que se han incorporado al español, en agua, quizás del tágalo, de Filipinas, pero incorpora palabras. Por eso voy de vuelta al artículo de esta profesora de Uruguay que dice, España introdujo en el nuevo mundo saqueo, fuerza armada, sometimiento brutal y la muerte de millones y millones de seres humanos, cuyo solo delito era poseer unas culturas diferentes y cuya desgracia mayor era la abundancia de oro y plata. Vamos por partes. En realidad los aborígenes intercambiaban el oro y la plata, que para ellos no tenía más que valor de adorno, por elementos que le permitieron, por ejemplo, reducir el tiempo de siembra de una hectárea, que tardan 40 días, ha tardado un solo día. Entonces, si a los españoles les gusta el oro, llévate el oro. Yo quiero el asadón, quiero el whey, quiero todos esos elementos que me ayudan a reducir mi esfuerzo y me multiplican por 40 mi capacidad de producir alimentos y además incorporar nuevos alimentos, porque España trajo cerca del 90% de la dieta cárnica y cerealera a los pueblos de América. Es decir, el oro no es riqueza en sí misma. El oro es, en todo caso, un medio convencional y junto con la moneda de intercambio, pero no tiene valor en sí mismo si tú no le das valor. Entonces, la moneda de oro, pero sobre todo de plata, de cobre, no tanto de oro, de plata, de cobre, es una creación, digamos, del mundo europeo mediterráneo. Y en América, luego en el comercio, tenía ese sentido. Pero para las culturas nativas de América, como tú decís, era mucho más valioso la tierra, el agua, incluso había formas de intercambio que eran de unos productos por otros, donde se valoraban mucho los tejidos, o sea, nada que tuviera que ver con la moneda de oro ni de plata, eran los tejidos. O era, por ejemplo, el cacao. Es decir, ellos tenían sus propios medios de intercambio y estamos hablando de un fenómeno cultural. Ahora, el oro y la plata pasan a ser importantes cuando América se vincula con el resto del mundo, cuando tenemos un comercio internacional. Porque entonces ahí el metal que se podía extraer, sobre todo plata, no tanto oro, de las minas de Potosí, que a su vez era acuñado, es decir, transformado en moneda, aquí mismo en América, es decir, no tenía mucho sentido que se lo llevara a España, cuando se acuñaba acá en América, pasa a ser una divisa internacional. O sea, que tampoco tenía sentido que se lo llevara a España, porque era una moneda que circulaba por todo el mundo. Y además el comercio, en principio, era comercio con el Pacífico. Es decir, Colón descubre América porque lo que está buscando es una ruta hacia el oeste para llegar a las Indias orientales. En el medio se puede poner en América. Ahí es donde iba a encontrarse con una civilización y un comercio, porque tanto la India como África ya tenían un comercio desarrollado desde el siglo XIII-XIV. Nosotros África tuvo reinos ricos por el 1300. Y África era rica en oro, y la moneda africana de oro en el siglo XIII era la más importante, antes de que fuera importante la moneda de plata española. Y entonces la moneda de oro o de plata tenía sentido, si estamos hablando del comercio en África, del comercio en China, del comercio en Europa. Ahora, luego en América pasa a tener sentido cuando América se vincula con ese circuito internacional. Pero en principio la idea era no encontrarse con América, era llegar al Lejano Oriente. Entonces la idea era comerciar con el Lejano Oriente. Ahora, ¿cómo se iba a comerciar con el Lejano Oriente? Porcelana, sedas, especias. Era a cambio de moneda de oro que era abundante en África, o de plata que era abundante en Europa. En la medida que se desarrolla el comercio, se empieza a necesitar más oro y más plata. Y por lo tanto se necesita extraer más oro y más plata. Pero el valor que eso podía tener era para el circuito internacional. Y fue... Una pregunta, esas monedas de oro africana, ¿llegaron al sur de Europa en el 1300, 1400? Lo que llegó fue al norte de África, sobre todo, porque el rey de Malí hizo una peregrinación a la Meca. Por el camino fue dando a conocer la riqueza en oro que tenía Malí. Y después, en el reino de Aragón, había, entre el reino de Aragón y el norte de África, había contactos. Por eso, en el año 1375, unos geógrafos mallorquinos hacen un atlas, que se llama Atlas Catalán, pero es de los geógrafos de Mallorca, una familia de origen judío también, español. Hacen un atlas que abarca a todo el mundo conocido, o sea, hasta la China, y donde aparece el contacto entre el mundo ibérico, España, y aparecen las Islas Canarias, perfectamente dibujadas, y aparece el reino de Malí, el África Negra, perfectamente dibujada. Ahora, después lo que tenemos es una América que se suma al circuito internacional. Y eso es muy importante, porque la moneda que se llamó peso, por el peso en plata, o real de A8, porque se podía subdividir, fue la divisa internacional antes del dólar. Y eso está hablando de que teníamos un gran poder adquisitivo en América. Ahí está, ahí le está mostrando una moneda de 1759, ¿no?